No niego mi sexo. Nací en una biología femenina, crecí así y sé cómo se dominan los cuerpos femeninos. Estoy orgulloso de compartir esta biología con las mujeres. Sin embargo, mi género es innegable. Cómo pienso, cómo actúo, cómo me visto, cómo convivo, es masculino. Quiero que el Estado reconozca el género en el que vivo. Quiero que en mi cédula se reconozca mi identidad de género masculina. Mi género en mi cédula es un proyecto de ley y una campaña que propone visibilizar a las personas históricamente invisibilizadas, las personas trans. Nosotras y nosotros somos el claro ejemplo de que sexo y género no siempre concuerdan. La discordancia institucionalizada entre mi identidad y el documento que la debería registrar me perjudica a mí y a mi familia. Pude vivir la maternidad transmasculina. Tengo una hija y requiero que los derechos de ciudadanía de ella no se vean afectados porque no se reconozca mi género en mi cédula.